Claro, lo de aquí, lo de aquí. ¿Cuánto herido había? ¿Un herido? ¿Un copiloto? ¿Qué le pasó? No, no. Ah, no, el copiloto sí, el copiloto estaba desde el lado allá. Estaba raro ahí la pilota. Señores, como pueden ver, un accidente acá en la autovía del Este. Vamos, venga, mi patrón. No, no, no. Un accidente aquí en la autovía del Este, según, porque fue una persona herida. Ahí tuvimos un agente de la VESA que nos informó. Que, según lo que mencionan las personas que están por acá, es que él iba a rebasar. No sabemos a qué le iba a rebasar, pero se fue por acá, por esta... ¿Cómo le llaman esto? ¿Está con esto? Pueden ver el camión, el camión, el camión, el camión, el tanque, no sé de qué son esos tanques. Y así, han ocurrido dos hechos. Ya la persona herida, la condujeron, la condujeron a un centro hospitalario. Estamos aquí en este momento en el lugar de los hechos. Próximo a la domaja, la autovía del Este. Me fueron de horrible. Un gran endaponamiento ha causado eso. Tengo imágenes que me enviaron. Cuando recibí la información, venía, yo venía de camino a la Romana. Estoy llegando a la Romana ahora y hasta encuentro, encuentro los hechos. Estamos en el lugar de los hechos, estamos. Todos hemos de la cámara, porque vía del este. Un accidente, repito, justamente. El conductor del camión intentó rebasar. Y fue a parar acá. ¿Qué es lo que hace hoy? ¿Qué es lo que hace hoy? ¿Cómo fue lo que hace una situación? ¿Ves? ¿Cómo fue lo que hace hoy? ¿Qué es lo que hace hoy? ¿Qué es lo que hace hoy? ¿Qué es lo que hace hoy? Mira, ha manejado el curado. ¿De qué son los franques? Pues no sé, porque ahí está vacío. ¿Y qué? Él venía con él, él venía con él, él venía con el conductor. Ah, él le ha dicho feo. ¿A quién se llevaron al médico? Al ayudante. Ah, al ayudante, ok. ¿Y quién es el chofeo? Él le ha dicho feo. El que está allá, según dicen al chofeo. ¿Ese que está hablando? Sí, le he dicho feo. Vamos a ver si el chofeo nos da su opinión sobre qué pudo provocar este accidente ocurrido. Hace momentos acá en la autología de ley. Saludos, hermano. Bien, podemos hacer cosas pequeñas. Usted viene con el centro de camión, me dice que usted es el chofeo. ¿Y qué fue lo que provocó este accidente? Un camión que se estaba parando y yo quise desecharlo, pero no me dio tiempo. Cuando lo quise desechar, lo que me encontré con el vacío aquí. ¿Ese paró de repente o usted venía a muy alta velocidad? No, yo venía normal. Normal. Y parece que era a comprar algo ahí, no sé. Él se paró y vino. Se paró y ahí... Vino, él estaba ahí y me dejó a... ¿Usted no echó más nada o solamente fue a parar a la alcuneza? Gracias a Dios, no chocamos a nadie. El... 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 El ayudante... ¿Desechando no chocamos a nadie? Sí. El chofeo del malo. Sí. ¿Cuál es su nombre? Julián Santos. Y el ayudante que venía con usted, que dice que parió, que parió, que parió. Eso que quiero, vaya a chequear. Espérate, que eso que quiero chequear. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Espérate. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a ir, caballero. Aquí pudieron ver algunas declaraciones del chofe. El chofe que venía caminando este camión. Como pueden ver, está en la alcuneza. Ahí vemos sangre. Ahí vemos sangre. Del lado del ayudante. El chofe lo que tiene es una breve herida. Bueno, ya, por lo menos ya a mí me dio la entrevista. Venado. Pero ya, tú tienes ahí lo que digo que yo puedo responder. Venía. Venía. Alguien que viene adelante de él es un camión que uno dice que le estuvo. Y él para no tocar, va a parar ahí. Mira lo que se contrayó ahí. Señores, como pueden ver el entaponamiento acá en la autovía del este, la vía que va desde... que va desde la autovía del este, Santo Domingo, San Pedro de Macorís hacia La Romana. Caten por el entaponamiento, pero ya el tránsito está fluyendo. Mi niño querida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un canal de ríos, un canal de ríos, una cañada. Es un canal de ríos, una carretera que estamos usando, una persona que perdió la vida de Sinchumé, en el accidente de la guava el autobús con el Napatana. Se le suma este, que es el segundo, donde este camión que venía supuestamente a la zona turística de Bávaro, hacia Santo Domingo, con estos tanques, y que le dio todo el camión a los que le traigo de frente, con no estrellarse, con el dedo de la mano de frente, tiró para un lado cayendo aquí, en este canal de ríos, que divide una autovía con el carril contra él. Hace un momento también ocurrió un accidente, donde un carrión, cierto, tronco, salvamos de contraste. Se le dio control, según la información que no llegaron, se murió profesionalmente alto. Entonces, él, ahí fue, 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 fue ingresado a la clínica, a la clínica de San Pedro de Bávaro. Buenas tardes, recuerden que esta es la transmisión del hombre de Chico y si no se va a ir paso a paso, ¿cuál es la transmisión, señor? Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.